Con sus modelos. Dame un estreno, Chacal, un estreno. En Star Plus se puede ver la tercera temporada de American Crime History Impeachment. A ver, repos... De Durazno. No, la temporada 1 fue sobre el caso O.J. Simpson. Sí. La temporada 2 fue sobre el asesinimiento de Versace. ¿Y la 3? Y la 3 es sobre el escándalo Bill Clinton-Monica Lewinsky. Puli. ¿Se acuerdan de todo eso? De la década del 90, protagonizada por Clay Bowen, que nace de Bill Clinton. Espectacular, como está en el papel. ¿Vos casteaste para Bill Clinton? Sí, no, para Monica Lewinsky. Sí. Y... Y Chacal... Qué bueno. Y no quedé, pero por cuestión de fecha no pude. Te ganó Vinny Philsten, que nace de Monica Lewinsky. No, me dijeron, si no podés la llamamos a Vinny. No, te dijeron, si no podés, Vinny, Vinny. Y Sarah Poulson, grosa absoluta, hace de Linda Tripp, que fue la mujer que... Linda Tripp, dijo. Linda Tripp, buen viajero. Que fue la mujer esta del staff de la Casa Blanca, que grabó sin su consentimiento, Monica Lewinsky, que fue la que expuso todo esto. Linda, pero botona. Y por qué esto está dentro de esta serie, esta antología de crimen, porque... Porque no es un crimen. En realidad, lo que buscó esto fue la destitución de Clinton. El impeachment es una destitución institucional, valga la no redundancia. Destitución institucional. Claro, suenan parecidas, pero no... Pero no, no, no. Pero no lo son, exactamente, buscado por parte de los demócratas y de los conservadores. Bueno, a lo largo de estos 10 capítulos, nos cuentan la historia, que está muy documentada, muy documentada. Si la ves y vimos noticieros a fines de los 90 o a mediados de los 90, vas a... Ah, esto ya lo vi, esto me lo acuerdo y demás. Y vas viendo la cocina de todo eso. A Clinton se lo condena por mentir, en realidad. Claro, ese es el tema, porque él, bajo juramento, dice que no tuvo relaciones sexuales y después tiene que pedir perdón por haber mentido. Claro. Y en las encuestas que hacían, era que a la gente no le había dolido de que había tenido sexo fuera de su matrimonio, porque aparte se sabía que Clinton era, en ese sentido, medio quilombo. Se va. Porque había tenido unos quilombitos antes ahí, unas denuncias y demás. ¿Quién no? Yo. Pero... No, que mientan, no. No, exacto. ¿Cómo vas a mentir? ¿Cómo vas a mentir? Acá es igual, eh. Acá es igual. ¿Cómo vas a mentir al pueblo norteamericano? Claro. Pero lo que me pareció muy interesante, que tal vez no la teníamos tan clara nosotros, que nos muestra la serie, es cómo lo quieren hacer caer los republicanos y conservadores. Eso me gustó muchísimo. Y estaba muy bien ahorrada, Ryan Murphy es el productor y la recomiendo. Muchísimo. ¿Cómo se llama? American Crime History, temporada 3, Impeachment. En Star Plus. En Star Plus. Es el Chacal, señoras y señores, a las 7 de la tarde en la República Argentina, descargate Pini, la app de los restaurantes, que te lleva los mismos platos a los mejores precios. Pedís tu comida rápido y fácil, pagás menos y comés seguro. Pini, la app de los restaurantes sin intermediarios, somos solo vos y yo. Pini, come lo mismo, pagá menos. Vamos por la ciudad marchando, vuelta y media por la radio. Es viernes, llamamos este horario, se unan nuestros corazones explotando. Somos Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com Tu radio en el formato que quieras. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar, porque transforma momentos cotidianos en momentos especiales. Los que saben, tienen para elegir. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa.